Buenas noches amigos esta noche estaré haciendo la apertura del kit de enfriamiento líquido de la marca XSPC el modelo es el RASA 750 RS240 el RS240 es el tamaño del radiador el 750 es el tipo de bomba que vamos a obtener y el bloque de disipación de cobre es el modelo RASA que obtenemos dentro de este kit, este es un kit para usuarios NUD como yo, que vamos a experimentar por primera vez con sistemas de enfriamiento líquido por agua lo que encontramos es la lista del empaque lo primero que encontramos es un tubo como se pueden dar cuenta este tubo es de un cuarto por 3.8 milímetros osea de 3 octavos osea eso quiere decir que el diámetro interior es de 10 milímetros encontramos dos rejillas para los ventiladores de 120 milímetros estos son dos ventiladores como pueden darse cuenta estándares con un tipo de conector de 3 pines osea que pueden ser controlados por subidos en solo 3 modalidades estándar, turbo y silencioso estos ventiladores son para máximo 1700 revoluciones por minuto y desconozco definitivamente cual es la capacidad que pueden mover en metros cúbicos por hora son dos son dos aquí encontramos una parte muy importante y este es como pueden darse cuenta el kit para montaje de nuestro radiador en la parte posterior o interior de nuestro computador en mi caso como mi case no es amigable a los radiadores voy a tener que hacer algunas pruebas lo siguiente que encontramos son las conexiones donde va a ir el tubo conectado a nuestra bomba o hacia si se pueden dar cuenta esta boquilla de aquí es de un cuarto y esta boquilla de acá es para conexión de 3 octavos o sea que nosotros vamos a conectar el tubo y vamos a colocar esta arandela y vamos a presionar para que se cierre y así vamos a sellar por completo nuestro sistema de agua al interior al interior tenemos un conector de 24 pines para switchar nuestra fuente de poder y poder tranquilamente hacer la prueba de funcionamiento de nuestra bomba también es para sirve para ciclar o sea para probar que no tengamos fugas de agua durante nuestro primer periodo de prueba que por lo general es de de 12 a 24 horas como podemos ver son 6 en total las arandelas plásticas se ven buenas resistentes el siguiente es este es el bloque para instalación de los modelos AM3 AM2 de AMD esta es la placa que va en la parte superior del bloque mas adelante les voy a mostrar como esta el bloque estos son los tornillos con los cuales se va a sujetar la placa como nos podemos dar cuenta no existe una placa posterior ese es un pequeño defecto de este sistema de enfriamiento lo siguiente que voy a aperturar es la bomba de agua que a su vez es reservorio lo primero que encontramos en esta caja es los tornillos para sujetar son tornillos para sujetar por lo general discos unidades de CD-ROM DVD-ROM pero no son del mismo tamaño de los discos duros osea son del tamaño de un disco duro de 2.5 pulgadas lo siguiente que encontramos es un LED que va a ir al interior de la bomba encontramos una llave plana seguramente para que nos va a ayudar a ajustar los tornillos una pasta térmica de color blanco asumo que debe tener apenas no sé 2.5 gramos pero en mi caso lo que voy a utilizar es la pasta térmica Gelid GC Extreme Gel que me parece de mucha más utilidad y definitivamente de mayor calidad que la que la otra pasta térmica que cuento en este momento lo siguiente que encontramos son los tornillos de ajuste y por último encontramos bien empacada nuestra bomba de agua esta bomba de agua es de acrílico se ve bastante gruesa si pueden darse cuenta es el famoso conector MOLP aquí tenemos la salida este va a ser el ingreso a nuestra bomba aquí es por donde se llena nuestro reservorio tranquilamente tenemos que revisar siempre que ninguna parte de nuestra bomba se encuentre dañada lo que si podemos ver y tenemos marcas como se pueden dar cuenta es de suciedad al interior entonces eso significa que vamos a tener que lavar previo la bomba antes de realizar la instalación y es preferible limpiarla o sea preparar el equipo como les mostre si ven aquí les podemos colocar el led para iluminar nuestra bomba en cualquiera de estos puntos la segunda cosa que podemos encontrar son dos placas una negra y una de color gris donde vamos a colocar definitivamente en la parte frontal de nuestra veilla de 2.5 de 5.25 pulgadas como pueden ver xpc y ver el nivel del agua sería de esta forma que va a estar colocada mmm bonita no? o en el caso de los modelos de color negro se ve mucho mejor mas elegante la negra definitivamente xpc xspc el siguiente punto que vamos a hacer la revisión es del radiador este radiador es un radiador de 240mm es un radiador posiblemente de que necesita ventiladores de de mayor velocidad hay un modelo mas nuevo que es el RS el RX 240 este radiador para mi definitivamente es perfecto para mi sistema porque yo tengo realmente es un AMD x6 podemos encontrar dos tapas del radiador es de cobre al interior con una aleación de de aluminio para el mayor enfriamiento que es de color negro se ve que esta muy bien acabado definitivamente me gusta me gusta me gusta me gusta este este ventilador yo lo voy a configurar en una configuración push and pull al interior de aquí también encontramos los tornillos en este momento no los voy a sacar pero el tornillo que se encuentra aquí es del tipo M4 y por último como pueden ver el bloque el bloque para el CPU de agua lo primero que vamos a encontrar son los tornillos los tornillos si de más Gracias.